Bueno Marcelo, 5 días de trabajo, de lo que pretendés, ¿qué salió y qué faltó? Bueno, obviamente estamos conformes con el esfuerzo de los jugadores, creo que hicieron un digno trabajo, por el momento se vio parte de lo que queremos, sobre todo la intensidad de llegar por banda, generamos algunas situaciones de gol clara, no recuerdo alguna clara de plaza, pero en sí fue un trámite parejo, y sobre el final ahí se partió un poco el partido que estaba para cualquiera de los dos. En ese momento, preste atención, cuando se partió un poco el partido, estabas preocupado en llegar, pero también cómo quedabas, si no se podía ganar tampoco se tenía que perder. No, obviamente necesitamos sumar, pero sí, necesitamos el balance ahí sobre todo de Bernal o de Pol, que no desorganizarnos para ir a buscar el triunfo, entonces creo que tuvimos aplicado, sobre el final tuvimos alguna media ahí entreverada, pero bueno, contentos por lo que hicieron ellos. Defensor Sporting viene de la segunda división, tiene que sumar puntos porque está a la tabla del promedio, pero a su vez es un equipo que a lo largo de su historia está acostumbrado a pelear campeonatos y estar arriba. ¿Qué sentís, cómo vas a plantear este campeonato? Nosotros creemos que la mejor, para salir del descenso, es peleando arriba, no hay otra. Entonces necesitamos ganar, obviamente esta clase de partido pasó muy parejo, como decías vos, si no lo podemos ganar, no lo teníamos que perder. Varias cosas positivas, el cero en el arco, el orden, la actitud y las ganas de llevarnos acá, de volver a ser el defensor acá fuerte, acá en el Francino. Gracias Marcelo, éxito. Hasta luego, pasada.